Hasta la cima papá, no cualquier cabrón Allá en el condado estrella, hay galleros para rato Es amigo del amigo, lo conocen como el guato Este le apuesta tronchado, él no les juega barato Muchacho de gran renombre, posee un hombre cabal Él es uno de los grandes, gallero profesional Traiganse billetes verdes, si le quieren apostar Pues recordar es vivir, nunca es demasiado tarde Lo que yo aprendí de gallos, se lo debo yo a mi padre Él también fue un gran gallero, y siempre de recordarle Apuéstele al gallo negro, que va con el gallo abado Mis gallos en los palenques, conmigo se la han rifado Mejor mueren en la raya, antes de ser un rajado Traigo la sangre caliente, busco un buen apostador Pa' que me juegue un tapado, y que pierda con honor Mis gallos son de palenque, y yo tengo lo mejor Soy gallero desde niño, y anduve entre apostadores Yo no soy el número uno, pero si de los mejores Se los puedo demostrar, a todos los jugadores Ya por esta me despido, sin olvidar la reseña Yo soy su amigo el gallero, Eduardo Rivera Peña Y estoy aquí pa' servirles, el Rancho Quinta Rivera